Si te preguntas por mis besos O te preguntas por mi amor En el jardín de nuestros sueños Los rego a diario de ilusión Hasta conseguir que florezcan en tu alma Y esos pétalos dorados con estrellas nacaradas Se consuman en tu piel hecha pasión Infinito, este amor es infinito Como el aire que rodea nuestra piel Infinito, este amor es infinito Mi universo mar abierto Como arena del desierto Tan eterno que jamás tendrá vejez Persigue a diario mis deseos Consume mi debilidad Conviértete en el diccionario Con la respuesta a mi final Y elévame a Dios Con la esencia de tus labios Que me llevan hasta el alba Y destruye toda calma Influyendo nuestro ser En el amor Infinito, este amor es infinito Como el aire que rodea nuestra piel Infinito, este amor es infinito Un universo mar abierto Como arena del desierto Tan eterno que jamás tendrá vejez Mágico y abundante Natural y saludable Como el aire que rodea nuestra piel su descontrol es de su causa, con sus almas recordadas de él. Infinito, este amor es infinito, universo y mar abierto, como arena del desierto, tan eterno, que jamás tendrá vejez. Infinito.